Yo, ah, ah, ah ¡Filencio! Sí, me toca contra el Shaggy Viene con los zapatos que él ha robado a su mami Sí, con la camisa de Francia Que tienes cara de que te han pasado de gracia En la vida, amigo, que me das pena Tienes cara de bueno Si quieres te pela, hermano, que yo ni entreno Yo, yo, me toca contra el Shaggy Escucha tu estilo y cambia el rollo, socio ¡Hazte rastafonio, tío! Ya me has dicho lo de Francia ¿Acaso no lo viste? Te voy a poner como haciendo el twister Yo entré en la jungla pa' encontrarme a leones Y me encontré a Brandy y Mr. Whiskers Díbalo, ¿saben cómo yo te puedo matar? El beso ahora mismo que yo vengo a conjugar Tú eres el preso al que yo vengo a apresar O un mortífago de mierda escapado de Azkaban Escapado de Azkaban A ti te gusta ver la tele y rimar con la actualidad Y a mí eso me las pela Yo voy guarro, no te estaba escuchando Prefería fumar cigarros Así que fíjate si eres malo Que si quieres yo lo subo Puedes chupar mi nabo Si quieres luego te hago una firma En tu portal, te la regalo Me vas a hacer un tap y vas a correr en estampida Saben por qué vengo con el oro a los reis nidas ¿Qué coño tú me estás contando? Saben por qué yo vengo ahora mismo, gano en esta comecida Es una falta comecida Tarjetas rojas que me van a sacar, está tu rima ya perdida ¿Qué me vienen a contar? Saben que yo te vengo a ganar y a destrozarte como Aníbal Sí, 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 oro de mentira Ese es el que vende Yo juego en otra liga Sí Me dan igual los chistes No hay chistas Que me da igual todo lo que digas Que rapea Algo diferente que era igual que todo Loco, yo vengo del puente Que lo hago, siento Sí, sí, lo siento Sí, en verdad Hago que tú lo sientas En esta mierda te pongo caliente Te vengo a clavar en el pecho este tridente Claro que juegas en otra liga El Arsenal Contra el Jove Español de San Vicente ¿Qué me vienen a contar? Si te vengo a ganar Saben que lo están flipando ya toda la gente Que te vengo yo a reventar Porque tengo un estilo que fácilmente ya viene contundente ¡Tiempo! Vale, chavales Jurado, jurado, jurado Tengo que usarlo Vale, dos patrones, dos intervenciones ¿Quién ha empezado antes? Uno Tú, 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 tú ¿En esta base? Sí Vale, salvi ¡Silencio! ¡Silencio! Sí, sí, sí 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 Sí, sí Es un velatorio porque ha acabado con tu vida Saben por qué tiene el estilo de ruida Que te vengo a matar en esta mierda Que te dedicas a fumar cigarros Así te va en la vida Que me vienen a contar, saben que ya no pueden Porque yo tengo un estilo que fácilmente se expresa Tú de mayor en la calle, bajo un puente Yo doctorado en filología francesa Así me va la vida, yo me compro mi tabaco Y a ti te compra la ropa, tú viva Lo que veo tiene la mirada perdida Feo cuando yo rapeo, no te quedas salida Socio, que me suele igual que tú Que me puedo cagar hasta en Dios Que me hablas, yo fumo cigarros Me da igual lo que me digas, soy el reencarnado Venga igual, saben fácilmente Te vengo a matar, con el estilo Ya subliminal, no me podrán parar En esta mierda, saben que te gano Tú eres carne, te enfrentas contra el canibal Yo te vengo a derribar en esta mierda Cada vez fácilmente Sé que te vengo ya a comer En esta no lo ves El estilo que yo saco, ven Te vendes en ese tono Que yo te gano Eres el canibal, loco Yo soy un animal Y te conviertes en vegano Solo dices putas paranoias Y me pongo yo esos pantalones Se me ve la polla No como yo, loco No sé si lo nota Así de claro loco explota A Shaggy lo uso de sparring, idiota Yo, yo Hijo de puta, loco Si, tonto En mierda Ruido chavales A Cardo si A Cardo si, a Cardo 3, 2, 1 Pasa Cardo